Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, dos formas de utilizar arroz para limpiar el cutis. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. El arroz es uno de los alimentos más consumidos en la dieta diaria del mundo entero. Además, también es utilizado como un excelente ingrediente para preparar tónicos faciales y remedios caseros para uso medicinal. Todo se debe a su amplio aporte de nutrientes que ayudan a mantener el organismo en buen estado y prevenido de ciertas afecciones, siempre y cuando sea consumido en las porciones adecuadas. Una de las partes del cuerpo que más se pueden beneficiar del arroz es la piel. Como sabemos, requiere de mucha atención ya que a través de ella se refleja muchas veces el buen estado de salud. En esta sección te enseñaremos algunos tips de cómo puedes utilizar arroz para limpiar el cutis. Basta con elaborar tus propios tónicos de belleza a partir de este ingrediente. ¿Cuáles son los beneficios del agua de arroz para la piel? Aunque del arroz se pueden obtener muchos beneficios, cuando hablamos de tónicos faciales que contribuyan con la limpieza de nuestro rostro nos referimos al agua obtenida por medio de su preparación. El agua de arroz está constituida principalmente por compuestos vegetales como lo son la alantoína, el ácido ferúlico o el inositol, entre otros. Estos actúan como antioxidantes y regeneradores celulares sobre la piel. 1. Mascarilla de arroz. Ingredientes. 1 barra 2 taza de arroz, 75 g. 1 taza de agua potable, 250 mililitros. 1 cucharadita de miel, si tu piel es muy seca, 7,5 g. Gotas de limón, si tu piel es muy grasa. Avena, aguacate o cualquier otro ingrediente adicional que quieras añadir. Preparación. Hervir el agua en una olla y luego agrega la taza de arroz para cocinarlo durante 15 minutos, aproximadamente. Colar el arroz y reservar el agua, preferiblemente en un envase de vidrio dentro de la nevera. A continuación mezclar los granos de arroz con la miel, las gotas de limón o el resto de los ingredientes que has decidido utilizar. Aplicar la mascarilla por todo el rostro dejándola actuar por 20 minutos. Finalmente, lavar el rostro con abundante agua tibia para retirar la mascarilla. Se puede aplicar este procedimiento al menos dos veces por semana. 2. Agua de arroz. Utiliza el agua de arroz de la preparación anterior y aplícala por todo tu rostro con ayuda con un algodón. Puedes usarlo por las mañanas antes de maquillarte o incluso después de lavar tu cara para ir a dormir. También puedes usarlo para retirar la mascarilla de arroz molido con un poco de esta agua. Así lograrás optimizar los efectos depurativos de sus propiedades. Asegúrate de lavarte el rostro muy bien con agua y secar con una toalla limpia. Todos los nutrientes del arroz serán absorbidos automáticamente por la piel de tu rostro. Bueno chicas y chicos, no olviden darle me gusta. Y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense fuente de mejorconsalud.com